Al presentar a Luis Cernuda, ya hablé de pasada, que él recordaba haber olvidado el autor de Donde Habite el Olvido, y no me refiero a Becker, que es el verdadero autor de Donde Habite el Olvido, sino el autor del libro llamado Donde Habite el Olvido. El autor del libro llamado Donde Habite el Olvido recordaba haber olvidado a José María Hinojosa. Dice, otro poeta malagueño cuya muerte terrible no se ha mencionado entre nosotros. Y dije que no se había mencionado porque había sido muerto por el bando incorrecto, por el bando que no puede matar poetas de ninguna manera. Pero es que resulta que ese bando incorrecto también lo olvidó. Por lo tanto, se trata de un poeta doblemente olvidado, es un poeta marginal de todas todas, en todos los sentidos, y ahora lo iremos viendo. Digo que el bando equivocado lo olvidó porque en una entrevista muy citada, concedida al periodista Saez Zalles, Franco hacía una lista de los intelectuales asesinados por la... Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, pero ante todo por la Horda Roja, por la Horda Roja, pero no es el caso exacto de lo que tenemos aquí entre manos. Bueno, vayamos a los datos, vayamos a los datos. La entrevista se concedió a Saez Zalles y se publicó en la prensa de Buenos Aires y en el Mercurio de Santiago de Chile. La fecha es el 26 de noviembre de 1937. 26 de noviembre. Y José María Hinojosa, que es el autor que intentamos rescatar del olvido hoy, José María Hinojosa fue fusilado, vale, lo adelanto, por milicianos anarquistas, por milicianos anarquistas, el 22 de agosto de 1936. Con lo cual tiempo había para incorporarlo a las listas de intelectuales asesinados por los rojos, aunque en este caso ya digo que no se trata de los rojos, sino de los rojinegros. Al tratar de Pedro Muñoz Seca, hice notar que un cronista, un historiador de su asesinato, tenía palabras elogiosas, recordaba con la honorabilidad que merece a Melchor Rodríguez García, llamado el Ángel Rojo, que detuvo durante un tiempo la locura de Paracuellos, pero claro, está mal dicho, está mal dicho el Ángel Rojo, porque en realidad era el Ángel Rojinegro, era un ángel anarquista. Quiso la casualidad de que habiendo cerrado ya todo, habiendo puesto en circulación mi presentación sobre Pedro Muñoz Seca, en Canal Sur, bueno, quizá podría encontrar fácilmente en la Televisión Autonómica Andaluza, por casualidad ese día dieron un documental que me gustaría, bueno, hay una bibliografía, bueno, es fácil de encontrar, es un documental que estaba además colocado en la serie de documentales andaluces, por lo tanto entiendo que está producido por Canal Sur, y está dedicado a la memoria, está íntegramente dedicado a la memoria de este gran personaje, Melchor Rodríguez García, un ácrata, un anarquista, que por esos valores que defiende, no por valores cristianos, como se dijo en el juicio, y él rechazó esa denominación, por esos valores anárquicos, pues evidentemente se opone a los crímenes contra la humanidad, a los crímenes de esa humanidad, y a esos ejercicios tiránicos y delirantes del poder, es decir, era un anarquista de pies a cabeza, hecho y derecho, auténtico, al igual que no eran cristianos quienes en el bando nacional cometían en nombre de la cruz y en nombre del amor y la fraternidad universal, salvajadas, iguales, superiores, iguales, a las de los rojos, a las de los comunistas, y a las de los anarquistas que en Cataluña se explayaron, pero en el caso concreto de esta persona, Melchor Rodríguez García, llamado, ya digo que impropiamente, el Ángel Rojo, pues ahí había más consonancia con lo que predica el anarquismo que con lo que sustenta el anarquismo, porque evidentemente, Kropotkin y Proudhon, naturalmente, que tienen la violencia siempre a mano, y claro, y se trataba de una guerra, pero los crímenes salvajes contra la población civil deberían ser impensables, y sin embargo no lo fueron. Por eso digo, y por eso dije, o no sé si lo dije de pasada, que en el caso de Melchor Rodríguez García se debe esa prodigiosa historia que honra su figura y que en cierta medida honra la nación que lo vio nacer, aunque los anarquistas no tengan banderas, todas esas virtudes son personales, son virtudes personales, porque ahora, como veremos, no eran compartidas por el resto de sus partidarios. Entonces, honor a Melchor Rodríguez García, pero quede claro que era lamentablemente lo que ahora tanto se dice un caso aislado, tanto en un bando como en el otro. Además, puedo terminar la historia de este paréntesis a propósito del anarquista salvador, no sólo de intelectuales, sino de inocentes en general. Puedo terminar comentando lo que se veía en este documental, que supongo que será relativamente fácil de encontrar, a propósito de los últimos momentos del juicio, que cuando ya estaba casi visto para sentencia, irrumpió un señor, irrumpió una voz masculina en la sala del tribunal, pidiendo ser atendido, y al presentarse resultó ser no otro que el general Muñoz Grandes. El general Muñoz Grandes, que aparte de deberle la vida al Ángel Rojo, se presentó con un pliego firmado por 2.000 personas salvadas por Melchor Rodríguez García. El tribunal lo condenó a muerte. El tribunal lo condenó a muerte igual, porque en la justicia de Franco, que por cierto es el título de otro libro de Julius Ruiz, de Julius Ruiz, que es la autoridad, una de las autoridades con las que trataba los últimos momentos de Pedro Muñoz Seca, su libro El terror rojo, sobre los horrores y estragos de la barbarie comunista, pues tiene otro libro que es la justicia de Franco, sobre los horrores y estragos de la represión franquista. Bueno, pues Franco no se andaba con vacuas ideas de honorabilidad y todo eso del honor y de que los españoles... Todo eso a Franco le resbalaba por completo. El gran profesor, el gran educador, el gran pensador Julián Besteiro, pensaba que Franco iba a respetar ese amor suyo al deber, ese amor suyo a la palabra dada, al cumplimiento del deber, a la honorabilidad, a las más sagradas leyes de la guerra. Julián Besteiro pensaba que Franco iba a tener en cuenta como se merecía, que él resistiera hasta el último momento en el gobierno y no saliera huyendo como un conejo, como hizo el resto del gobierno. Julián Besteiro pensaba que iban a respetar esa figura claudicante del vencedor que honorablemente entrega las llaves o la espada del general, en este caso serían más bien las llaves, porque era un civil al general vencedor, con él el general Escobar, que también, católico, que estuvo ahí resistiendo hasta el último momento, cumpliendo con su deber, con un sentido seguramente errado de lo que era el deber, pero estuvo cumpliendo. Y nada, Franco lo mandó a la cárcel a pesar, a pesar de las muestras, no tan abiertas como en el caso de Melchor Rodríguez García, pero a pesar de las muestras de reconocimiento que tuvieron tantos intelectuales en aquel tiempo, lo lamentaron muchos, pero salieron en su defensa pocos o ninguno, no se atrevieron. En cierta medida hay que disculparlos porque muchos de ellos estaban en trance también de ser represaliados. Estoy pensando en Julián Marías, por ejemplo. Julián Marías lamenta mucho lo de Besteiro, pero es que a él también lo quieren mandar a la cárcel. Bueno, todo por maniobras de un intelectual que es válido, pero que le tiene una envidia absurda, que es Carlos Alonso del Real. Carlos Alonso del Real es un antropólogo en condiciones, es un escritor de libros muy interesantes, pero quiere convertirse en el único discípulo de José Ortega y Gasset, cargándose a todos los demás. Y se lo dijo a Julián Marías en la calle, que quería mandarlo a la cárcel y que no escribiera nunca más un libro. Pero claro, entonces es comprensible que en ese ambiente no se atrevieran demasiado a salir en defensa de Julián Besteiro. Lo que, bueno, tampoco... Pero bueno, en fin, que esa era la justicia de Franco, en resumen. Bueno, pues, a propósito de Federico García Lorca, es muy citada esta entrevista que, como digo, se da a Saez Alles y se publica en la prensa de Buenos Aires y el Mercurio de Santiago de Chile y es en 1937. Ya he dicho que José María Hinojosa muere el 22 de agosto. Bueno, pues, así... Así funciona la entrevista. Así marcha. La pregunta es, ¿han fusilado ustedes a escritores españoles de fama mundial? ¿Han fusilado ustedes a escritores españoles de fama mundial? Y Franco contesta, hay muchas transcripciones llenas de errores, intentaré... intentaré corregir lo que vea. Sobre todo he visto una errata que es que ya dudo de que estuvieran en el original, que es Zacarías G. Villadas, cuando es el padre Zacarías García Villadas. Villadas, no Villadas. Eso puede que fuera un error del que le preparó los datos a Franco, porque evidentemente Franco, ahora lo veremos, esto no lo tenía en la cabeza, especialmente cuando empieza reconociendo que no es quien para calibrar méritos literarios. Responde Franco a la pregunta de si han fusilado a escritores de... La pregunta es... a escritores españoles de fama mundial. Lo cual es un poco... también una pregunta... Bueno, es una pregunta por Lorca, es una pregunta por Federico García Lorca, pero parece ser que si ha fusilado a escritores españoles que no fueran conocidos allende de sus fronteras, pues da igual. Si no ha fusilado... Si ha fusilado a escritores, pero no son famosos, que cada palo aguante de su vela. No nos importa. También la pregunta, pero claro, va por Federico García Lorca. Con lo cual Franco tiene una escapatoria perfecta que es... Yo no sé si era famoso. Yo no sé si era conocido en el extranjero. Franco dice, o al menos el periodista dice que Franco dice, porque yo me imagino a Franco con un papel pactando la entrevista, pero... leyendo un papel y pactando la entrevista. Pero bueno, Franco se supone que dice... No es la primera vez porque recordemos aquel mensaje a los niños alemanes en los que su hija estaba recitando y Franco también estaba siguiendo con los labios. Franco no dejaba nada a la improvisación. Es enteramente seguro que lo que está diciendo estaba escrito. Dice Franco, lee Franco, se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino el vuelo de cuya fama no puedo yo medir hasta qué fronteras hubiera llegado. Se ha hablado mucho porque los rojos han agitado ese nombre como un señuelo de propaganda. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada ese escritor murió mezclado con los revoltosos. Bueno, bien. Esto es abiertamente mentira. Franco no muere revuelto con... Vamos, sí. Muere mezclado pero en la fosa común. Muere mezclado pero por la fosa común. En persona con quien se mezcla es con los falangistas. Él está en una casa de falangistas y además sale en su defensa y van a buscarlo a la comisaría un tradicionalista como un pariente de Alfonso García Valdecasas que es carlista que es tradicionalista y una persona y una persona tan poco tan poco bolchevique como don Manuel de Falla que encima todo esto según testimonio oral que me ha llegado por José Guillermo García Valdecasas Manuel de Falla se presenta se presenta en comandancia de la Guardia Civil exigiendo noticias de Federico García Lorca le preguntan que quién es para exigirlas o qué autorización tiene para hacerlo y él responde que la autorización o la credencial que tiene para inquirir por esta persona es la fe que ha recibido en el bautismo que por la fe que ha recibido en el bautismo está preguntando por Federico García Lorca y dónde está Federico García Lorca en un principio antes de su detención protegido en la casa de los Rosales que es cierto es que el hijo perdón que el hermano de Federico García Lorca en la gallina ciega en ese libro de entrevistas de Max Hau sospecha que es la envidia que tiene no los Rosales sino el padre de los Rosales el padre de los Rosales el que provoca esa situación extraña en la que Federico García Lorca abre en Albornoz a quienes lo van a detener porque ahí no hay nadie se han quitado de en medio y el hermano de García Lorca sospecha que se debe a la envidia no del gran poeta Luis Rosales sino de su padre que prepara ahí una especie de vamos se quita se quita de en medio aunque esté solo en ese momento hasta hace muy poco estaba revuelto con los falangistas así que en todo caso se puede entender como una verdad a medias si por los revoltosos se entiende al bando sublevado al bando que ha hecho la revolución no la revolución marxista leninista sino esa especie de contra revolución contra la revolución del Frente Popular que si en un principio tiene perfectos visos de estar justificada por querer recuperar la legalidad republicana que está conculcada no se está respetando la legalidad republicana desde el punto en el que el Frente Popular ha llegado por un pucherazo y no un pucherazo como los de la restauración sino un pucherazo en el que se han llevado las urnas con armas ha habido violencia no es un pucherazo como el de la restauración es peor la república ha empeorado el régimen monárquico en un principio de acuerdo pero luego ya no porque esos revoltosos de derechas pues están subvirtiendo también la legalidad de múltiples maneras bueno que esos revoltosos con los que se mezclaba García Lorca no eran los comunistas ni los anarquistas eran los farangistas así que Franco si quiere representar y lo está haciendo si quiere significar por revoltosos anarquistas y comunistas está mintiendo lo sabemos Franco aquí miente sigue diciendo son los accidentes naturales de la guerra una guerra que yo sepa no es una cosa natural pero bueno es una muestra de civilización incluso entre los monos verdad porque son los son los animales superiores son los primates los que tienen guerras naturales de la guerra no no aquí está Granada aquí está me había perdido Granada estuvo sitiada durante muchos días y la locura de las autoridades republicanas repartiendo armas a la gente dio lugar a chispazos en el interior en alguno de los cuales perdió la vida el poeta granadino esto sabemos que es una mentira figura como que a Lorca le hubieran dado armas o que García Lorca estuviera entre la canalla armada entre la chusma armada que estuviera dando algún discurso nada de esto nada absolutamente nada de esto Franco está mintiendo y ahora viene la parte que ya es razonable de esta respuesta dice como poeta su pérdida ha sido lamentable ya pasa de ese yo no sé si era famoso o no si fuera famoso o no como poeta su pérdida ha sido lamentable y la propaganda roja ha hecho pendón de este accidente explotando la sensibilidad del mundo intelectual lo cual eso sí es verdad eso sí es verdad eso sí es verdad en cambio esa gente no habla de cómo fueron asesinados fríamente con saña que pone espanto en el ánimo más templado y esto sí es verdad y esto ya sí es verdad y vas a dar la lista lista que está leyendo evidentemente esto por supuesto y seguramente lo de villadas puede que sea errata del periodista pero puede que sea errata de error de Franco errata más o error dice que no habla esa gente no habla y es verdad esa gente no habla cernuda se acuerda de que se ha olvidado reconoce de que no hablamos o sea de José María Guinojosa no habla y ahora dice Franco esa gente no habla de cómo fueron asesinados fríamente con saña que pone espanto en el ánimo más templado don José Calvo Sotelo don Víctor Pradera don José Polo Benito el Duque de Canalejas don Honorio Maura don Francisco Valdés don Rufino Blanco don Manuel Bueno don José María Albiñana don Ramiro de Maestu don Pedro Muñoz Seca don Pedro Murlane Michelena don Antonio Bermúdez Cañete don Rafael Salazar Alonso don Alfonso Rodríguez Santa María presidente de la Asociación de la Prensa don Belquía de Sálvarez don Enrique Estevez Ortega don Federico Salmón padre Zacarías García Villada don Federano de la Cuadra don Gregorio de Valparda y tantos otros cuya lista haría interminable estas contestaciones queda dicho que no hemos fusilado a ningún poeta él niega que Lorca fuera ejecutado que fuera fusilado sino que dice que perdió es como cuando un reo de agresión se justifica con esa palabra mágica que es forcejeo hubo un forcejeo entonces esa palabra lo emborrona todo hace que la realidad sea borrosa y entonces ya no hay agresión hay un forcejeo ¿por qué tiene un brazo roto? porque hubo un forcejeo bueno pues aquí es una no sé una algarada chispazos es más es casi es casi poético chispazos pues sí efectivamente dice que no fue ejecutado que no fue fusilado sino que murió en un chispazo en un chispazo ni siquiera lo califica dice la locura de las autoridades de las autoridades republicanas repartiendo armas a la gente dio lugar a chispazos en el interior eso es un chispazo ha muerto de un de un chispazo fusilarlo no y al final se sabe que sí que lo fusilaron pero ciertamente no lo fusilaron los falangistas los falangistas lo estaban protegiendo aunque según ahí el padre de los rosales tuvo una actitud ambigua y según según el hermano de García Lorca según Francisco García Lorca el padre envidiaba ahí hubo envidia ahí hubo odio personal o rencores o rencillas a lo mejor no pensaba que lo iban a fusilar simplemente que lo iban a detener no lo sé pero en España los odios intelectuales exigen casi siempre la eliminación física lo de lo de Valle Inclán diciendo que el teatro se arreglaba que el teatro en España se arreglaba fusilando a los Quintero a los Álvarez Quintero pues medio broma medio broma medio en serio bueno al final fusilaron a a Pedro Muñoz Seca no a los Quintero esta entrevista aparece citada o sea se le da voz a Franco naturalmente para contradecirlo curiosamente no se entra mucho en lo que yo acabo de hacer el análisis de lo que es verdad y lo que es mentira es decir no se no se destaca lo que es mentira porque se la prensa comunista o anarquista que cita esta entrevista entiende que todo es mentira o una exageración con lo cual no destaca una parte que abierta y aviesamente es mentira esto lo he visto citado en un en la página personal de un periodista comunista que es muy muy activo un tal tal escolar y en los comentarios he visto algo muy interesante porque claro es un periodista comunista con pocas luces y pocas letras pero sus seguidores y admiradores tienen menos todavía entonces me llama mucho la atención que un comentarista que se hace llamar sopanauta dice salvo maestu y muñoz seca de los demás no se acuerda ni la editorial paleta digo planeta esto de ser facha y escritor no funciona chachos será yo que sé será murciano bueno o lo que sea en fin que llama la atención que incluso en esta gente llena de odio que echa espumarajos por la boca contra la derecha me llama mucho la atención que diga que maestu y muñoz seca si son respetables bien bien está está bien hombre claro yo añadiría que si son conocidos por el público medianamente bueno por un público medianamente potable si son medianamente conocidos pues se me ha borrado se me ha borrado ah no si aquí está pues Bermúdez Cañete diría yo podría pasar por aquí Melquía de Sálvarez por supuesto Melquía de Sálvarez lo que pasa es que claro estamos hablando de comunistas muy ignorantes y muy fanatizados pero ya ha llamado la atención de que maestu y muñoz seca caramba así que pasen ese filtro está bien está bien pero quien hemos visto bueno y por supuesto García Villada pero en su género que es el de la investigación pero quien hemos visto que no aparece por ningún lado es José María Hinojosa y José María Hinojosa había sido asesinado por bueno más o menos un chispazo había sido fusilado por milicianos anarquistas que asaltaron la cárcel y se lo llevaron y y Franco no lo menciona en esta lista que seguramente se le ha preparado con muchísimo cuidado pues la florinata de la intelectualidad franquista y sin embargo esa florinata no ha esa florinata de las letras franquistas que han tenido en cuenta a personajes de campos como la filología de campos más restringidos como el latinista Zacarías de García Villada pues no ha recordado a José María Hinojosa así que como digo está doblemente olvidado ¿por qué? pues porque vamos a ver los comunistas y los anarquistas es que hay muy pocos la intelectualidad se agrupa en torno a las directrices del partido comunista socialistas ahora pero anarquistas muy pocos entonces digamos los comunistas y socialistas por generalizar un poco no hablan de José María Hinojosa ¿por qué? porque lo han fusilado los suyos a pesar de ser anarquistas a pesar de ser anarquistas los ha fusilado ese partido ese frente popular que respetan tanto a los intelectuales y a los que nunca mataría a un poeta siendo curiosamente siendo curiosamente el partido comunista de Stalin la internacional comunista debajo del puño de Stalin la que más respeta a los poetas y escritores porque es la que más los fusila claro en España se fusila a los la España de Franco puede fusilar a un poeta por error por envidias personales en realidad ya está es que hay muy pocos por haberse significado en política por cuestiones políticas y personales pero los comunistas llevan a Siberia o fusilan o asesinan de manera salvaje a poetas y escritores por escribir como no como no deberían hacer por escribir como no deberían hacer es decir no 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 inclinándose no arrodillándose ante la preceptiva del realismo socialista Stalin se toma tan en serio las artes y las letras y la música que es capaz de llevar a Siberia o de asesinar o de fusilar a artistas a directores de teatro a poetas no por cuestiones políticas no por cuestiones de rencillas personales que tan frecuentes son en nuestra guerra civil sino por cuestiones estrictamente literarias y poéticas o pictóricas tanto lo respetan pero claro esto esta verdad tan visible y tan patente no puede quedar a la luz los comunistas no fusilan poetas entonces no se puede hablar de José María Hinojosa porque lo ha fusilado el Frente Popular aunque en realidad son unos exaltados anarquistas pero en suma la república los buenos lo han fusilado los buenos y no se puede hablar de ellos pero es que en el bando nacional tampoco se habla de él porque es un poeta vanguardista y no se adapta a lo que debería ser un poeta nacional y no no le han prestado atención además es muy joven no le han prestado atención y lo olvidan no está en esta lista de intelectuales asesinados por los rojos así que ya digo es un es un doble olvido que luego se perpetúa entre aquellos que en teoría estaban entre los dos bandos e incluso eran tercer España y no tenían nada que no tenían nada que perder y no les dolían prendas no aparece citado en Gerardo Diego aquí tengo la poesía española contemporánea antología por Gerardo Diego y aquí aparecen mujeres que es algo que no aparecerá en las antologías canónicas siguientes aparecen mujeres que es algo que en su edición comentada Andrés Soria Olmedo atribuye a la influencia de don Federico de Onís en su antología hispanoamericana donde citaba las grandes poetisas de aquel continente y bueno pues Gerardo Diego por imitación de Federico de Onís tiene cuidado en que las poetisas estén representadas y al final le quedan los siguientes autores este es el índice general hay un índice alfabético este es el índice general es que me parece que el índice general si es igual de completo la poesía la poesía española contemporánea para Gerardo Diego es Rubén Darío Miguel de Unamuno Ramón del Valle Inclán Francisco Villa Espesa Eduardo Marquina Manuel Machado Antonio Machado Juan Ramón Jiménez Enrique de Mesa Tomás Morales José del Río Sainz José Moreno Villa Alonso Quesada seudónimo Mauricio Bacarise Antonio Espina Juan José Domenchina León Felipe Ramón de Basterra Pedro Salinas Jorge Guillén Damaso Alonso Juan Larrea Gerardo